Sí, buenos días. La verdad que la situación no ha sido nunca buena, ha sido muy delicada, jugar con la situación de que cada domingo te puedes jugar el descenso y que si no ganas te vas a ver abocado a sufrir hasta la última jornada. Es muy peligroso, muy complicado y el equipo está dando muestras de una entereza y sobre todo de un compromiso y un sacrificio brutal. Llevamos cinco partidos, hemos conseguido 13 puntos y en cuatro días la portería cero, con lo cual eso no es nada fácil. Y lo bueno que ahora ya salga quien salga, no se nota. Ahora puede jugar cualquiera, el equipo está muy comprometido, muy metido en la situación que tenemos. Hemos recortado muchísimos puntos a los que teníamos por delante. Estamos en un momento fantástico para intentar salir cuanto antes. Estamos consiguiendo en todas las finales que nos jugamos sacar hacia adelante, porque el día del Zamora, el día del Extremadura, el día del aquí contra el Valladolid, hoy. El otro día cuando entramos al Valladolid, son todos finales, porque ves que incluso ganando te cuesta salir de la situación donde estás. Entonces, bueno, pues orgullo por el equipo, sobre todo porque tiene muy claro que el esfuerzo no se negocia y acaban reventados y llegan al vestuario que no pueden ir a andar. Y eso para mí lo más gratificante como entrenador, ver que un equipo en el campo muere por esos colores y por ese escudo y que hasta el minuto 90 no desfallecen en la presión. Que les pedimos que sea una presión muy alta, muy intensa. Yo sé que es difícil y más con un día como hoy. El Pelé de Campaña lo hemos hablado hace muy tiempo es que presionemos muy alto, que cansemos mucho al rival para que cuando el balón tenga el rival en campo propio le cueste mucho llegar a campo nuestro. Cuando mantienes la oportunidad cero, normalmente siempre sumas. Y la mayoría de veces sumas de tres en tres. Cuando a veces te empiezas a ser un equipo vulnerable en defensa y necesitas tres goles para ganar, eso es una auténtica locura. O sea, cuando eres un equipo que recibes muchos goles, malo. El equipo tiene que empezar a atacar defendiendo muy bien. Este equipo lleva cinco partidos ahora mismo con cuatro por tres a cero en campos tremendamente incomplicados. El único equipo que nos hizo un gol fue el Rayo Manjadonda y fue uno de los mejores partidos nuestros que debemos haber ganado. Entonces, bueno, el equipo sabe que con balón tenemos un patrón muy claro de juego, muy claro, pero cuando el equipo no tiene el balón también tiene un patrón muy claro que a veces hay que defenderlo. Y saber que el 1-0, si no puedes conseguir el 2-0, que hemos tenido para hacerlo varias ocasiones, bueno, pues que el 1-0 nos vale para ganar y sumamos tres puntos. Entonces, bueno, hay que defender muy bien, hay que ser muy sacrificado, muy disciplinado. Yo lo entiendo, pero no queda otro de los chicos. Normalmente en los finales, normalmente suelen ser equipos que siempre haces goles, pero siempre te hacen muchos goles, siempre. Y yo creo que para conseguir puntos hay que tener la oportunidad cero. Va, inculcar a chicos de 19 o 18 años que tienes que saber defender bien tácticamente, que es una de las cosas que a los futistas menos te gusta, la estrategia. Y cuando trabajamos tácticamente esos dos sin balón, futista mira para otro lado. Pero luego te das cuenta que tienes muy bien ocupados los espacios, que sabe quién tiene que saltar, quién tiene que presionar, dónde tengo que presionar, cuándo me tengo que replegar, cuándo tengo que atacar el balón. Es fundamental eso. Suele ser muy aburrido, pero una vez que lo cogen, luego para el equipo es divertido y para el entrenador más. Otra final. Al final vamos a ir a Talavera sabiendo que ahora mismo, bueno, ellos se han suspendido el partido hoy por COVID con el Valladolid. Entonces, bueno, nos retrasaron un par de semanas. Y no sabemos, claro, nos hubiera gustado más que hubieran jugado para saber qué han hecho, ¿no? Pero bueno, iremos sobre el Talavera, con un partido de ellos evidentemente menos, pero llevamos una renta de cinco puntos. Pero nuestro único objetivo, nuestra misión, es ir allí e intentar ganar. Con esa mentalidad fuimos a Maja Laonda, con esa mentalidad fuimos a Salamanca. Quizás al principio, cuando fuimos a Laoroño o contra el Celta, no estábamos tan bien ajustados como estamos ahora. Ahora nos faltaba atornillar algún tornillito que estaba sueltito y no éramos capaces de dar con ello. Ahora sí hemos dado con ello. Estamos muy bien. Y entonces, bueno, sabiendo que el Talavera se juega la vida como nos dejamos nosotros, el campo es un campo grande, es un campo amplio, es un campo que podemos jugar bien. Y tenemos que intentar dar el golpe definitivo. Y si hemos que aceptarnos ese partido para aquí, pues habíamos dado un paso gigante hacia la salvación, que hace siete semanas lo veíamos, prácticamente no veíamos la luz. O sea que el domingo tenemos otra final, intentar ganarla. Si no la ganamos, pues la verdad que es para la siguiente, pero si podemos el domingo solucionar en Talavera pues esta intriga que estamos de hace tantos meses, pues iremos a jugar contra ellos un partido serio, muy duro, sabiendo que en Talavera se juega la vida. Pero también nosotros, entonces, bueno, el equipo está muy bien, con lo cual podemos afrontar con muchísimas garantías cualquier partido en cualquier estadio.